Nairo Quintana campeón del Tour de la Provence 2022. El ciclista colombiano se llevó el triunfo en los últimos kilómetros de la carrera con un toque magnífico. El campeón atacó a cuatro kilómetros de la meta y dejó en el camino a Julián Alaphilippe, quien ocupó el segundo puesto de la clasificación general, dejando ver la potencia y talento colombiano. Por otro lado, el Atlético Nacional no contará con Valdomero Perlaza para su duelo ante Envigado. Se cumplieron tres meses de la grave lesión que sufrió Valdomero Perlaza en el encuentro que Atlético Nacional disputó frente al Deportivo Pereira en la final de la ida de Copa Colombia. El mediocampista avanza en su recuperación, pero no estará frente a Envigado y no se tiene fecha para su regreso.